para salvaguardar la autonomía de la UAP. En específico, para la relación de mi gobierno con la UAP, propongo respaldar a la universidad en la exploración de mecanismos que permitan su crecimiento presupuestal, así como la creación de proyectos para el fortalecimiento de fondos en materia de programas educativos e infraestructura. No es la primera vez que me acerco a la UAP. Ya hemos en otro momento colaborado en diversas unidades, en diversas actividades y acciones. Nos hemos beneficiado en diferentes responsabilidades del gobierno con la participación de estudiantes, de pasantes y de egresados de la benedicta Universidad Autónoma de Puebla. Hace apenas algunos meses tuve el gusto.